Y el proyecto de ley de extinción de dominio pasó el segundo debate y sólo le resta que la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional recoja las observaciones planteadas por los legisladores en el Pleno para su aprobación. La ley en construcción tiene como objetivo regular la extinción de dominios de los bienes de origen ilícito o injustificados o destino ilícito a favor del Estado localizados en el Ecuador o en el extranjero. Y para dialogar sobre este tema y otros relacionados vamos a dar paso a la primera entrevista del día con el arquitecto Patricio Donoso, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Arquitecto, muy buenos días. Bienvenido a UCSG Noticias Primera Emisión. Alberto Franco lo saluda. Muchas gracias Alberto por la invitación. A Astrid también le agradezco. Y por supuesto listo a conversar con ustedes y a través de ustedes con el país entero. El haber aprobado en segundo debate la reforma a la ley de comunicación es un reconocimiento de la Asamblea que existió manipulación en el trámite de la reforma anterior en la que habiéndose aprobado este cambio, ¿se la excluyó del documento final? Alberto, esto empezó mucho antes. Yo como legislador nacional en el periodo anterior fui testigo de cómo es verdad que el 14 de junio del 2013, estoy hablando hace más de siete años, se aprobó la ley de comunicación sin debate y nos pusimos, los legisladores de creo, un parche sobre la boca, escenificando precisamente aquello de que no pudimos debatir. Se aprobó sin debate y no estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad. Y frente a ello siempre estuvimos en contra de aquella ley de comunicación que le permitió al señor Carlos Ochoa repartir sanciones por doquier cual por quemada. Y claro, pasaron los años y vino lo que usted acaba de relatar, unas reformas a la ley de comunicación. Yo no estuve de acuerdo con solo reformarla. Yo creo que esa ley debió haber sido derogada porque fue aprobada inconstitucionalmente tanto de forma como de fondo. Y lo que usted hace referencia menciona el hecho de que se comieron el artículo 5 de la reforma a través de la cual se determinaba que la comunicación es un derecho humano y no un servicio público como que fuese alcantarillado, luz eléctrica o telecomunicaciones. Absurdo. De forma tal que ayer, por fin, por fin, algo se hizo al respecto, aun cuando yo mantengo mi tesis, de que esa ley debió haber sido derogada. ¿Qué proyectos de ley quedan en cartera para enero? ¿Cuáles son los prioritarios de la Asamblea? Yo creo que lo más importante, Alberto, será enfrentar con valentía una profunda reforma al Código del Trabajo. ¿Y por qué lo digo? Porque en el Ecuador está tácitamente prohibido el trabajo por horas para nuestros jóvenes y para todos los ecuatorianos, lo cual es un absurdo. Coja usted cualquier periódico previo a la pandemia y leerá anuncios de fuentes de trabajo, de planteamientos, de buscar trabajadores, y dice casi, casi textualmente, máximo 30 años de edad, mínimo 10 años de experiencia. ¿Cómo van a agarrar experiencia los jóvenes si no se les permite trabajar por horas? Se les está enviando o combinando a que dejen de estudiar porque necesitan trabajar. Hay que establecer el trabajo por horas. Hay que reformar el Código del Trabajo que data de 1938, Alberto. Son 82 años que no ha tenido sino muy pálidas reformas aquel Código del Trabajo. ¿Qué ganaríamos con el trabajo por horas? Que los jóvenes no dejen de estudiar, no dejen de cultivarse y prepararse a la par de trabajar. Lo hice yo cuando joven. Lo hicimos muchísimos cuando jóvenes. De tal manera que hay que darle oportunidad al joven y a que gane algo de dinero. Hay que darle dignidad. Y sobre todo, tercero, hay que darle aquella experiencia que le va a ser requerida años más tarde, como acabo de manifestarlo. 82 mil jóvenes se incorporan al mercado laboral y a ciertos dirigentes sindicales que solo se preocupan, y está bien la segunda parte, de los derechos de los trabajadores y los derechos de los no trabajadores. De los no trabajadores hay 5 millones de ecuatorianos que están o desempleados o subempleados y viven en la informalidad. Hay que reformar el Código del Trabajo. No queremos precarizar nada. Al contrario, se mantendrán las prerrogativas, por supuesto, los trabajadores en forma prerrogata, por supuesto, su décimo tercer sueldo, décimo cuarto salario, vacaciones, fondos de reserva, etc. De tal manera que esa ley reformatoria del Código del Trabajo es clave para enero. ¿Qué se pretende lograr con la creación del Comité de Ética? Su aprobación de última hora se lee como un deseo de lavar la imagen. Yo creo que la ética es consustancial con el ser humano. Bueno, un ciudadano es ético o no es ético, o a momentos lo es, a momentos no lo es. Sin embargo, apoyé la creación de este comité, aun cuando intrínsecamente está en el ser humano la ética y el manejo de la moral pública y la moral personal. Yo fui catalogado por una encuesta de CERATOS como legislador de mejor gestión y agradezco, por supuesto, a la opinión pública que piensa así. Pero esto me da el derecho de decir que tenemos que limpiar la imagen de una asamblea que ha tenido pues algunos diezmeros, algunos metidos en los temas de los robos en los hospitales. Hace años veíamos que los robos se daban con la entrega de las aduanas o del estilo de los hospitales. Ese Comité de Ética, presidido por Fernando Gallego y Fernando Cazejas, tiene que hacer su trabajo en cuanto a sancionar a aquellos legisladores que se salen de la línea ética. Sin embargo, hemos de pedir a ese Comité de Ética que revise también lo que ha sucedido en denuncias pretéritas. ¿Cómo debe de actuar la siguiente asamblea para recuperar la confianza popular y la imagen tan venida a menos? Primero que los ciudadanos elijan bien, pues Alberto, porque no está bien que los partidos políticos pongan al mejor cantante o a un buen deportista como candidato a la asamblea. Eso no está bien. Si a usted y a mí nos ponen de centros delanteros de la selección ecuatoriana de fútbol, posiblemente no metamos un solo gol. Creo que los partidos tienen la obligación de poner buenos candidatos y la ciudadanía de elegir bien, primero. Segundo, sin duda alguna hay proyectos interesantes como la bicameralidad, que en mi opinión podría eventualmente ser una especie de filtro en cuanto a las leyes que promulga el Congreso de la República. Vale, yo prefiero llamar el Congreso. Eso de asamblea fue una orden del señor Chávez, como que fuese el inicio de la República de Ecuador y eso está mal. Es el Congreso de la República. Como existe el Congreso de los abogados, el Congreso de arquitectos, el Congreso de fútbol, en todos los países del mundo, desde el Congreso, en España el Congreso, los diputados. Sí, ese Congreso podría incluso mejorar su funcionamiento con lo que acabo de decir. Se bloqueó por parte de un grupo de legisladores la posible reforma mediante consulta en el sentido de la partición bicameral y rebaja del número de legisladores. ¿Por qué? Yo no estoy de acuerdo con aquello. Yo pienso que los 350.000 personas que firmaron a ese comité que se conformó con Pablo Dávila, los expresidentes Rosalía Arteaga, Gustavo Novoa, Hernán Pérez Luz, creo que hay que respetar a aquellas 350.000 personas que suscribieron esa petición de que se le consulte al pueblo el tema de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y, por supuesto, de la víctima de Madrid. Esa es mi opinión. Creo que tiene que ser consultado el pueblo. El legislativo comenzará su vacancia el 15 de diciembre, a pesar de que tiene la presión de aprobar antes del fin de año la reforma anticorrupción, que es parte de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional. También está pendiente la reforma constitucional que tiene plazos fijos. ¿Podrían haber sanciones del FMI? Yo creo que se va a aprobar la ley anticorrupción. Posiblemente el martes debatamos. Ya pasó el primer debate con el apoyo de prácticamente todos los bloques legislativos. Hay que sancionar a los corruptos, tanto en la ley anticorrupción, cuanto en la ley de extinción de dominio. Porque, mi querido Alberto, no hay derecho que los trafácicos y ladrones que se han robado fondos públicos solamente estén presos, solamente estén sentenciados o estén fugados. Hay que extinguir el dominio de esos bienes comprados con plata robada. Pero, claro, luego de aprobar la ley, el Estado ecuatoriano deberá suscribir sendos convenios internacionales porque muchos de esos bienes comprados con plata, mala vida, están en el exterior. Lo sabemos todos. Y, además, existe un verdadero carnaval de testaferismo en el Ecuador. Nadie roba ante el notario público. Pero hay que aprobar esa ley y la ley anticorrupción. Yo creo que estamos a tiempo de hacer aquella aprobación. Y con respecto al FMI, es absolutamente lógico. Si usted va al banco, Alberto, a pedir un préstamo, ¿el banco le va a poner alguna condición? Le va a decir, oiga, señor Franco, ¿usted en qué va a gastar la plata? ¿Cómo nos va a pagar? ¿Cuáles son sus ingresos? ¿Cuál es su operación y su trabajo? Es evidente. Por lo tanto, no hay que asustarse cuando existen aquellos funcionarios. ¿Su balance final de la labor de la Asamblea a lo largo de este año y si cree que en los cinco meses restantes va a lograr cumplir algún cometido especial? Una frase previo a contestarse un que tú periodística. Los honestos somos más. Los honestos somos más. Lo que pasa es que los deshonestos son los que aman más bulla. Y la gente se fija en lo que hizo el asambleísta Mendoza, lo que hizo el asambleísta Suero. Pero tienen que fijarse lo que hemos hecho los honestos. Y hemos aprobado leyes importantes. Reformas a la ley orgánica de la función legislativa. Reformas a la ley orgánica de la función judicial. Hemos aprobado el tema de los plásticos. Hemos aprobado temas de emprendimiento. De mi autoría se aprobó la ley minera que corta la eventual corrupción que puede haber en los contratos mineros. Hay cosas positivas. Y creo, contestando a su pregunta, que debe la Asamblea seguir trabajando como lo ha hecho. Lo que pasa es que, lastimosamente, se han dado ciertos casos de corrupción que han dañado la imagen. Pero también es cierto, y hay que decirlo con frontalidad, ningún congreso en el mundo tiene buena imagen. Porque en los congresos se dan las discusiones, muchas veces ácidas, en relación a las diferentes corrientes ideológicas. Y claro, eso provoca malestar en la gente. En la función ejecutiva, el que no está de acuerdo con el presidente, se va nomás a su casa. Pero en la función legislativa, donde están todas las corrientes ideológicas, todos aquellos bloques legislativos que lograron apoyo popular en mayor o menor grado, están allí. Y allí es donde se dan las discusiones. Por eso, quizás, el establecimiento de la bicameralidad, como un filtro importante, podría ser útil. Muchas gracias, arquitecto Donoso, por habernos atendido y habernos dejado esas contestaciones que esclarecen mucho algunos temas. Muchas gracias a usted, Alberto. Por supuesto que tenga usted un buen día. Muchas gracias.